Hola, ¿cómo están? Pues los quiero invitar a lo que va a ser la Ruta al Cielo organizada por la gente de Huasteca Pedraza Tours del 8 al 12 de noviembre. Va a ser un recorrido muy interesante saliendo de Ciudad Valles, llegando hasta lo que es la biosfera del cielo en Tamaulipas. Estaremos el segundo día rodando ahí y el tercer día voy a hacer una rodada de regreso para terminar en la cascada del Meco y en las cascadas de Minas Viejas para terminar con velocidad, escenarios, panorámica, buen ambiente, comida, agua y cascadas. La verdad es que pues ya hice la perruta, me encantó. Este es el video de lo que vivimos y los espero por allá. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!